¡Hola! Es una vida secreta, bueno, realmente no es una vida secreta, así tal cual Es solamente una vida fuera de YouTube Y en este tiempo en el que yo me he dedicado a hacer videos Les quiero contar cuáles han sido mis experiencias de vida personal Y aquí es cuando el tema de este video que está aquí atrás No sé si lo alcanzan a ver, se ve chiquitito Pero ahorita se va a acercar y daremos inicio a este lindo video ¿Están listos? Los papás En primera, cuando les dices a tus papás que eres YouTuber Sucede algo curioso ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué creen? ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya tengo trabajo! ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿De qué? Eso es lo mejor porque soy mi propio jefe ¿Ya te ascendieron en tu primer día? ¡Wow! ¡Muchísimas felicidades, hijo! ¡Sí! Es que soy YouTuber ¡What the fuck! Los amigos En cambio, cuando se lo dices a tus amigos Sucede algo totalmente diferente Oye, güey, ¿qué crees? ¿Qué? ¡Ya tengo trabajo! ¿En serio? ¡Qué buena onda, güey! ¡Muchas felicidades! ¡Ya te lo merecías! ¡Sí, güey! Y además es algo que me encanta hacer ¿Ah, sí? ¿De qué es o qué? Soy YouTuber ¡What the fuck! La creatividad La gente piensa que las ideas para los videos son lo más fácil de hacer ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Ya tengo las ideas de los próximos 48 videos! ¡Y las voy a anotar en este instante! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Ya tengo escritos los videos de los próximos 3 años ¡Ah! Cuando en realidad Les juro que así he estado varias veces Necesito al menos una idea ¡Ya tengo que subir el video en 15 minutos! A este paso voy a terminar así Todos contribuyen Cuando llevas algo de tiempo haciendo videos Todos tus amigos, familiares, conocidos, vecinos, profesores, zapatos en grapadora Absolutamente Todos quieren darte ideas para tus videos Oye, güey Se me ocurrió una super idea para tu canal ¿En serio? ¿Qué idea o qué? ¡Uy, uy! No Cuando te la diga, vas a... ¡Ah! O sea, neta Está buenísima ¿De verdad? No, no, no En serio Vas a revolucionar YouTube ¿En serio es tan buena? Dime, pues ya Ok, ok ¿Estás listo? Tipos de personas comiendo papaya Ya no quiero ser tu amigo ¡Adiós, motherfucker! Las fiestas Uno piensa que como YouTuber La mayoría de los viernes vas a estar así Y después la realidad te golpea Hola Mi nombre es realidad Ah, hola Yo soy go... ¡Oh! Bueno, no literalmente Ustedes me entienden Mis viernes no son así En realidad son así El tiempo No saben cuántas veces me han dicho ¿Tus videos son de 7 minutos? Ah, pues entonces te tardas 7 minutos haciéndolos, ¿no? No, no, no Es que los chavos de hoy en día Hacen un videíto así Rapidísimo Y ya Ganan millones de dólares Y sí La verdad, sí Yo puedo hacer En 5 minutos Si el video fue así Zabumafu Con los hermanos crack Un... Fui a por la jungla fui Y algo extraño fue lo que vi ¡Ratina! ¡Ratina! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Fui a por la jungla fui Y algo extraño fue lo que vi ¡Oh my yes! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 5 minutos después La grabación Cuando vas a grabar Y necesitas de un silencio absoluto Como que el universo conspira contra ti Bien ¿Qué onda mi mi...? Y bueno amiguitos Este fue el video de esta semana No, no es todo No, no es todo No, no es todo ¡Suscríbete al canal!